Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les mandara notificaciones para que no se pierdan el nuevo video, muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a poder encontrar videos de misterios, de conspiración, de terror, de cosas paranormales, es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado, no se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales, muchas gracias y ahora si continuamos. Antes de comenzar quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir el tema de mi siguiente video, además su nombre va a ser mencionado antes de comenzar el video y por si fuera poco todos sus comentarios van a ser respondidos y esto va a ser necesario y va a ser una prioridad, se pueden unir desde apenas 3 dólares, por tan solo 3 dólares ustedes se pueden unir, está baratísimo y se los recomiendo ampliamente, por favor únanse y apóyame para poder seguir creando nuevo contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. El Papa Juan Pablo II sin duda alguna fue el Papa más querido de la iglesia católica y a diferencia de otros papas como por ejemplo el Papa Francisco, nunca se vio descubierto ni fue rechazado, pues recordemos que a estas alturas muchos católicos rechazan al Papa Francisco, tachándolo de blasfemo y apóstata. Una persona apóstata es un individuo de alto rango, el cual renuncia a su religión o partido político, renunciando a sus principios ideales y principales y vendiéndose a los intereses de otros poderosos, y en este caso es precisamente lo que sería el Papa Francisco. En cambio el ex Papa Juan Pablo II fue un hombre que siempre fue admirado y hasta se le veía como una especie de santo, esto no quiere decir que eso sea cierto, ya que se descubrieron cosas extrañas sobre Juan Pablo II, empezando porque el atentado que sufrió el 31 de mayo de 1981, en realidad pudo haber sido un fraude, un montaje, para que los católicos vieran a Juan Pablo II con más ternura, cariño y apego, y esto curiosamente empezando por las actitudes extrañas de su agresor, el cual extrañamente se arrepintió de sus actos, y esto es muy extraño ya que por lo general los criminales no se arrepienten de sus actos, pero claro como era el Papa Juan Pablo, el delincuente quedó con el alma tocada, bastante extraño ¿no? Pero lo más perturbador es que se descubrió que el Papa Juan Pablo II en su administración encubrió casos de pederastía, y esto es algo muy triste, porque a Juan Pablo II mientras estuvo con vida nadie dudaba de su santidad, incluso temo decir que la gran mayoría de personas comunes y corrientes se negarían a admitir los abusos que permitió este hombre, y es justamente por esta confianza que el Vaticano está trabajando en un proyecto para revivir a Juan Pablo, como sabemos la iglesia católica está cayendo a pasos agigantados, por lo que ellos planean revivir al Papa Juan Pablo II para que salve a la iglesia católica de la ruina económica, y así pueda hacer que regresen los miles de millones de fanáticos católicos que esta empresa ha perdido, por el momento no se sabe de qué manera podría regresar a la vida el Papa Juan Pablo, algunos dicen que sería de una manera científica, y otros de una manera esotérica y usando magia negra, lo cierto es que este hombre será resucitado en alguna fecha cercana al 2030, en donde posiblemente regresará para volver a engañar a la humanidad, y por supuesto su resurrección hará que los humanos lo vean como una especie de mesías, y justamente Juan Pablo II es quien dirigirá el nuevo orden mundial, y de esta manera la humanidad será sometida por el gobierno de la bestia.